Claro, por eso la consentías tanto, ¿no? A la jardinera esa, para alabar tus culpas. Pero por favor, no me juzguen más. Ustedes dos lo que debía hacer es apoyarme. Victoria, lo único que quiere es atormentarme a mí. Y con todo su derecho. Y es que, ¿cómo pretendes que te apoyemos en semejante cosa tan espantosa? Pero si lo hice por el bien de todos, por el bien de la familia, incluso por el bien de Victoria. Tú conoces mis razones, hija. ¿Yo? Yo no, yo no tengo ni idea cuáles son sus razones, porque para hacer eso hay que ser muy malo. Hija, no me hables así. ¡Mire, yo no soy su hija! ¡Grosera! Mejor dicho, después de lo que yo acabo de oír, yo no me siento capaz de pensar que usted puede ser mi papá. Yo no entiendo por qué te has encargado. De hacernos la vida imposible. Destrozarnos la vida. A mi mamá, a Victoria, a Tatiana y hasta a mí, abuelo. Pero si tú eres la que menos derecho tiene de decir eso, Bárbara. ¡Claro que lo tengo! Si tú, tú nunca estuviste de acuerdo con mi relación con Camacho. Si no hubiera sido por ti, seguramente me hubiera casado con él. Él no se hubiera casado con Tatiana. Y yo que soñaba que tú me pudieras acompañar en mi matrimonio con él. Que compartieras mi sueño, mi felicidad. Pero no, no, tú tienes que ser el malo. No, 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 por Dios. No sean injustas. Tienen que entenderme. ¿Entenderte? No, no te entiendo. Y no me pidas que te entiendan. Bueno. Si ustedes me lo permiten, voy al lugar que más me gusta de esta casa, que es el invernadero. Voy a terminar de tomarme un whisky. Supongo que será el último whisky que me tome en esta casa. Ay, mamá. Ya, mija. Ya, ya no llore más. Sí, es triste, pero hay que seguir la vida. Dile algo. Yo me tengo que ir. Raúl. Raúl. Señora. ¿Quién es Raúl? Señora. Digan su versión. Preséntese. Raúl Martín y su versión. Buenas noches. Buenas noches, Paz. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, Camacho, tranquilo que yo voy a estar ahí con Barón en la garita pendientes de que no vaya a haber ningún tipo merodeando por ahí. Ok. Ok, estén muy pendientes porque estos berracos deben estar rabones porque tenemos a uno de ellos, ¿o yo? Ah, no, si yo ya tengo 20 guardas de refuerzo en cada frente. ¿20? Si usted quiere, yo consigo más, señora. No, no, no. Está bien. Bien, Juan. Entonces, con permiso. Con permiso. Señora Paz, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted sabe algo de Aguirre? Es que nosotros no sabemos nada de él. No, no, yo nada. A mí no me ha llamado. Habrá que esperar a que aparezca. Paz, Tatiana y Victoria, ¿dónde están? No. A ver. La cocina, obviamente. Ah, bueno, gracias. Permiso. Eh, permiso. Bueno, y usted camine, que me he ido a hablar con usted. Venga, su merced, vea, señora Paz. ¿Dónde puede ser mañana? Que no, hombre, que me he ido a hablar con usted ya. Mamá, pero venga. Ey, momento. ¿Para dónde va? ¿Quién es este tipo, mamá? Soy Raúl Martínez, Mercedes. Venga, señora Paz. Cabeza. Capito. Perdón. ¿Para qué no? No. Dos más tarde. Gracias por ver el video.